Oye Ririco Masna Ya que sale matala Oye Salimos con un flow Demasiado Te quedaste en Wow Oye Oye Nunca salimos En la Party Ya tu sabes Salimos hundidos con mucho money Ajá Y nos fuimos a pichuría A janguear Ajá Pichuría A con la nena Es bien bella Tu sabes Esa suave Modela Ajá Es la barbita Valeria Ey Me modela Suave Suave Con esa rubia Ajá Yo me la llevo Ey En lluvia Cuando paseo Ey En el zoológico En la selva Tengo Tengo Mucho Brillo Oye Yo salgo Bien fino Tengo Mucho Kilo Mucho Ey Tengo 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 Pamela Yo te invito a guiar una fichuría, una fichuría Tú sabes, ey, esa Mami, ¿qué me haces? Tú sabes, ey, yo la mate con un floppy, cabrón Tú sabes, méteme en la, la música Activa su pelo el volumen que no pares de bailar Tú me dices, ey, que yo te envuelvo loco Yo sé que yo te enfoco, oye, prende ese foco Cuando pase por la oscuridad, muchas luces, brillan Yo salgo elegante, bien galante Yo soy rico, es tu favorito El más, que impresionador Lo dejo en voz Tengo mucho La go, cuando pase en mi amor La go Mucho oro, mucho peso, mucho Leña Oye, ma, prende todo Oye, esa fichuría te hago Ey, estuve un sicario fino, fino con los kilos Tengo el club 47, el 40 Y el 9, te derrite cuando lo uso En serio yo Uso todo lo más nuevo Estos lambones, se quedaron Y con los guapos que me veo Bien, bien, bien bello Bello Ey, yo soy el más bello De los chamacos No te equivoqué Papi, en verdad no me copié Salgo Matando el mundo entero Hey, lo El pionco Dime, dime, ¿qué será? Que te engancha en mi fichuría Mucha fichuría Cuando pase, hey, mucha fichuría Yeah, es tu sign Ah, 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 ah Suave Nos fuimos Millones records High flow todo el mundo entero Sí, sí, sí Qué es lo que se te da S story Qué Qué Qué